campeón mundial en ajedrezas no se rían porque es cierto y hace 32, 33 años soy el principal consumidor de las salteñas más ricas del mundo de la señora Barbaito aquí en el mercado solamente contento de estar aquí con todos ustedes y también aquí nos conocemos hace muchísimos años la manera para que pido un fuerte aplauso para Jaime fuerza, fuerza, fuerza de Equipeña fuerza, fuerza, fuerza de Equipeña el doctor Jaime Mamani no solamente es un gran médico es una gran persona y durante la pandemia a pesar que también se enfermó siguió atendiendo, siguió atendiendo a todos sus pacientes y siguió atendiendo a todos los ciudadanos a todo el pueblo lo importante es que en fuerza de Equipeña la gente tiene vocación de servicio trabaja por el bien común y Jaime ha sido un ejemplo durante los dos periodos que actualmente se desempeña como alcalde y tenemos una coordinación permanente tan importante es Camaná que yo siempre vengo siempre por lo menos una vez al mes estoy todos los meses durante 32, 33 años pero ahora tratando de ser el distrito Samuel Pastor por supuesto que vamos a venir y estamos aquí presentes todo el equipo de Fuerza de Equipeña estamos con la presencia de la vicegobernadora la presencia de Yamil Guamán por supuesto nuestro alcalde de la provincia de Camaná Jaime Guamán y con la presencia de Jonathan Machado Rivera en el calle de San Juan Pastor unidos por el cambio con fuerza de Equipeña unidos por el cambio con fuerza de Equipeña unidos por el cambio con fuerza de Equipeña a Jonathan también por supuesto es un médico que tiene una gran emoción social le ha venido y está ayudando y seguirá ayudando a todos ustedes pueden haber excelentes médicos nos parece muy bien pero él es un médico el pueblo está contigo Jonathan amigo el pueblo está contigo yo les digo a ustedes que este 2 de octubre yo no soy adivino pero si sé quién va a ganar la selección ya tenemos al alcalde provincial tenemos al alcalde distrital de Samuel Pastor tenemos a la vicegobernadora al gobernador vamos a trabajar en equipo y por supuesto que vamos a solucionar los problemas de Camana y especialmente de Samuel Pastor porque ahora estamos aquí fuerza 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 de Equipeña fuerza 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 de Equipeña nos preocupa el saneamiento físico legal que ese es un problema gravísimo que no se pueda sanear la propiedad muchos de nosotros somos propietarios y no tenemos título pero somos propietarios y como no tenemos título no tenemos acceso al agua potable ni al desagüe al servicio eléctrico y eso es en el siglo XXI por la titulación marca de las casitas por la titulación marca de las casitas la pandemia desnudó nuestras miserias en el tema de salud y de educación como puede ser posible que aquí en Arequipa que es la primera región de importancia del Perú después de Lima de cada 10 niños escuchen bien de cada 10 niños 4 4 tienen anemia total eso es inaceptable esa cifra es escalofriante y nosotros vamos a cambiar y vamos a trabajar de la mano con dos grandes médicos con Jaime Mamani y Jonathan Machado vamos a solucionar el problema de la anemia que es mucho más importante que las sobras y el cemento nos preocupa en primer lugar la salud nos preocupan las personas y nos preocupan todos ustedes no podemos seguir frustrando el proyecto de vida de esos niños yo les aseguro que en estos 4 años acabamos con la anemia ¿por qué? porque vamos a trabajar de la mano con estos dos grandes médicos y vamos a trabajar por supuesto con los educadores para que hagan una labor de seguimiento de tal manera que no tengamos o sea ningún inconveniente ¿cómo puede ser posible que aquí en Camaná está al 95, 96, 97% del hospital y no funciona como debiera? ¿cómo puede ser posible que Camaná siendo la provincia más antigua inclusive de Carequipa no tenga equipamiento? yo he escuchado que no hay aquí los equipos que requieren no hay tomóra ¿cómo puede ser posible en la provincia más antigua de la región de Arequipa que tengamos esas deficiencias? ¿cómo puede ser posible que aquí en Samuel Pastores esté abandonado el terminal terrestre? más corrupción no queremos más gobierno corrupto gobierno de Arequipa tradición y futuro el gobernador condenado por corrupción Guillén lamentablemente también Yamila que todos ustedes conocen está hoy día procesada por cabecillas de banda criminal de organización criminal ¿qué organización política Arequipa tradición y futuro? hoy día tenemos yo a Arequipa con graves problemas también están procesados en fuerza arequipeña todos los que participamos tenemos las manos limpias no tenemos procesos no tenemos con la justicia por lo tanto tenemos la frente bien alta para hablar de frente mirar a los ojos a todos ustedes y decirles que tenemos que cambiar no podemos seguir votando por candidatos corruptos no podemos votar por candidatos de Arequipa Renace que también es unir y se está procesado entonces tenemos que votar aquí en Camaná para la provincia ¿por quién vamos a votar? por las casitas ¿quién es el representante de la casita aquí para la provincia? el doctor Jaime y así como Jaime es el alcalde de la provincia de Camaná también es el alcalde de Samuel Pastor ¿quién es el alcalde de Samuel Pastor? Jonathan Machado Jonathan Machado es el alcalde y va a recibir la credencia del jugador de la ciudad de la provincia votemos porque me están robando el futuro de nuestros hijos voten por fuerza alequipeña voten por la esperanza voten este 2 de octubre por las 4 casitas las 4 casitas de fuerza alequipeña Dios los bendiga y no paramos hasta el éxito final a Jaime Mamoni alcalde provincial a Jonathan Machado por supuesto alcalde del distrito de Samuel Pastor gracias gracias muchas gracias fuerza 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 alequipeña fuerza 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 alequipeña fuerza fuerza bien señoras y señores vamos a continuación vamos a las disculpas del caso doctor Marcos Falconi estamos sobre la hora mil disculpas y pedimos ya tenemos un tiempo limitado también eh alevísimo amigo de amigo Guamán señoras para recibir con un fuerte pero nosotros hablamos también de nuestro candidato consejero por la por el camarada de la región de Alequipa aquí está con nosotros nuestro gran amigo empresario grabador campeador nuestro gran amigo Yamil Guamán y a mil amigos fuerza 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 doctor Marcos Falconi doctor Rogelio Mamari doctor Leonardo Machado amigos candidatos regidor público amigos de Samuel Pastor amigos de este pujante cono sur habitantes luchadores penaces que le arrancan una victoria cada día a la vida muy buenas noches con todos ustedes buenas noches amigos y a mí quien les habla su amigo y a mí mamá en Barbaíto consejero por mi querida Camaná y lo digo así porque estoy seguro que este 2 de octubre vamos a ser testigos de un antes y un después de nuestra historia en la querida Camaná en la cual vivimos mi compromiso os quiero decir a todos ustedes que mi compromiso con todos ustedes será de apoyar y ayudar a gestionar y hacer realidad todos los proyectos que nuestros futuros alcaldes distritales y nuestro provincial planteen planteen y presenten en el gobierno regional pero además mi labor como consejero será de fiscalizar esos proyectos que en su momento en su momento se van a ejecutar soy un vecino de este distrito un vecino de este distrito que quiere mucho a Susamor Pastor y es por eso que no quiero terminar y decirles que votemos que votemos por un futuro mejor para nosotros para nuestras familias para nuestros hijos y marquemos las cuatro casitas de fuerza de Equipeña y les prometo que en el gobierno regional tendrán un gran amigo su amigo y amigo Guamán Barbaíco muchas gracias a todos muchas gracias aquí están ellos son el equipo ganador aquí están ellos son el equipo ganador fuerza 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 de Equipeña fuerza invitamos fuerza fuerza de Equipeña a nuestro futuro alcalde de la provincia de Camarada al doctor Jaime Mamani Álvarez por favor porque el juez siento vivo en el escenario y puede expresar su salud amigo el pueblo está contigo Jaime amigo el pueblo está contigo bien señoras y señores nuestro futuro alcalde de la provincia de Camarada el doctor Jaime Mamani Álvarez marcando la casita hasta el próximo domingo 2 de octubre se siente se siente Jaime se siente se siente Jaime está presente Jaime amigo el pueblo está contigo en este día glorioso en el cual Dios nos permite compartir esta alegría y esta felicidad de poder reunirnos a pesar de tantas dificultades en cuanto todos querían venir a Camarada a gozar de esta ciudad hermosa hoy ya no está pasando eso hoy ya muchos lo piensan hoy cuando ven nuestras calles de inseguridad de desorden pues ya muchos ya no están que todas resolver todas estas necesidades para que podamos vivir mejor y ese es un compromiso que tenemos y luego de haber pasado esta terrible pandemia la salud de los primeros y a pesar de que tienen que estar juntos para hacer la lucha en común para que ese hospital funcione para que esa unza funcione y así podamos tener un futuro digno para todos nuestros jóvenes estudiantes o